Nosotros, como nosotros sabemos hacerlo, como el pueblo está acostumbrado a verlo, como ha estado durante unos 10 años, hay comunicadores que empezaron último que yo, muy, muy, muy último que yo, empezaron como en el 2010, 2011, y ya están celebrando 15 años la televisión. Miguel Núñez y este servidor que Dios nos ha permitido mantener, no, no el amiguismo, sino la hermandad, somos como hermanos, pues lo que tenemos son unos 10 años, 10 años y algo, quizás 12 años en la televisión, y personas que empezaron muchísimo antes que nosotros, ya están celebrando sus 15 años, sus 16, 17 años, por eso es para buscarse unos pesitos, y uno lo sabe que es así, porque imagínate, como que se iniciaron en el 2010, 2011, tienen 15 años la televisión, televisión. Nosotros nos llevamos en el 2008, que ahí están las imágenes, cuando celebramos el parque de aquel cumpleaños, el cumpleaños donde todo el mundo se dio la oportunidad de comer y beber lo que le dio la gana, en el parque José Ramón Luciano del municipio de Esperanza, pues eso fue en el 2008, prácticamente 2009, ¿eh? Pues si nosotros no tenemos 15 años, ¿cómo que ustedes lo tienen? Pero bueno, San Pedro que lo bendiga. Vamos a continuar. Bueno, ya la gente está escribiendo, la gente está escribiendo, señora, aquí no hay enfoque de nada. Esto es simplemente dos luces, una pequeña computadora, el teléfono, y conectado a la plataforma de Miguel, de Miguel Núñez, que ya tiene Noroeste Digital, que nosotros, pues, decidimos iniciar nueva vez con nuestro proyecto. Son varias las personas que nos han estado llamando, y que se están acostando temprano, y desinformados, que es lo más grande, ¿eh? Porque cuando usted se acuesta, al menos, se acuesta en ayunas del estómago, pero harto del cerebro, al menos el cerebro no le trabaja tanto, negativamente hablando, ¿tú me entiendes? Pero usted, con la hambre que se está pasando a nivel internacional, porque aquí hay problemas, y tenemos que tocar ese tema también, con la hambre que se está pasando en todas partes, y también faltos de información reales, no informaciones manipuladas, camuflajeadas, ¿eh? Como hay muchos que están manipulando la información y están diciendo cosas que no son. El pueblo tiene hambre de eso también. El pueblo tiene hambre de eso, y es por ello que veo personas que están escribiendo. León Fernández, buenas noches, mi hermano, muchísima grande, León Fernández, Ana Reyes, gracias, gracias, bendiciones para ustedes también. Johnny Cambio, Junito Cambio, está en sintonía con nosotros, de muchos, muchos funcionarios están haciendo su cosa bien hecha, y entre ellos nosotros tenemos que poner a este muchacho, que ha sabido llevar los rubros agrícolas al más bajo costo, a través del Inespre, a la provincia entera, no simplemente a Esperanza y más, sino a la provincia entera, porque antes no se veía eso, antes no se veía, que vengan a decirme a ellos que en el PLD se veía eso, y que estaba trabajando, entonces saben que era un paquetón de bucaché que había ahí. Había muchísimas instituciones creadas para la gente robarse a los cuartos. No quisiera, no quisiera meterme para allá tan lejos ahora, porque hoy es que estamos iniciando, y el pueblo nos conoce, sabe el motivo por el cual Juan José Rodríguez está aquí en los Estados Unidos, ¿sabe el motivo por el cual nosotros estamos de este lado? Por la causa de Juan Marcos, ¿por qué no hemos retornado a la República Dominicana? ¿Por qué tenemos cinco años de este lado? Y lo que hemos pasado y hemos estado pasando, son mucha gente que lo sabe. Hay otros que lo ignoran, hasta muchas familias mías también, que se les olvidó que hay facilidad para comunicarse con uno a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, a través hasta de Hi-Fi que está funcionando, y a través de la línea telefónica. Yo me he mantenido durante todo este año, el pueblo lo sabe, viviendo en los Estados Unidos, pero con el corazón en Dominicana. Aquí yo, donde estoy trabajando, le estoy sirviendo a la gente, pero si me entro mensaje, yo estoy inmediatamente ubicado en mi país, en mi patio, de donde yo soy, porque usted sabe que el cotorra grande no aprende a hablar. Dicen uno, ¿qué quiero decir con esto? Que yo que vine a grande aquí en los Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad que yo me voy a adaptar a este estilo de vida? Y más sabiendo de dónde vengo y lo que estaba haciendo recientemente, en los años más recientes, ayudando a los más necesitados y defendiéndolo de las ratas. Bueno, no voy a decir esa palabra. Sí, sí, defendiéndolo de las ratas, parásitos de aguas residuales, sangrihuela, chupa sangre, que estaban acabando con el país. El único comunicador que se ha atrevido a decir las cosas como son y que ha puesto los puntos sobre las y es Juan José Rodríguez, porque los programas están grabados, los programas están grabados. Y eso será más adelante, cuando yo le voy a recordar aquellos temas que yo tocaba y que hoy se está viviendo en el país con el desfalco de carado, con el robo de carado de funcionarios que llegaron en chancleta y que no tienen forma de cómo justificar miles y miles de millones de pesos que tienen. ¿Y qué debió de hacer el gobierno cuando llegara para trancar a esos delincuentes y devolverle lo robado? Todo eso está grabado porque fue en el 2019, después de la pandemia, que nosotros dejamos de producir el programa. Inclusive, hasta el 2019, este servidor estaba saliendo en vivo desde la casa, desde las salas, desde el hospital. Con Juan Marco Interno, después del proceso quirúrgico, estamos nosotros saliendo en vivo desde el pasillo, desde la calle, buscando a mi sogro en el trabajo, iba a mi sogro manejando, yo en el carrito, con un celular transmitiendo en vivo. Y Miguel Núñez me sacaba el aire y decíamos toda la información de todo lo que está pasando en Valverde, todas las noticias. De hecho, de hecho, Miguel Núñez, quiero compartir brevemente con los amigos televidentes que están en sintonía con nosotros, están conectando la gente. Todavía yo no la he conectado en la propia página de Frontal. Estamos en Noroeste Digital y lo vamos a conectar con alguna gente porque vamos a durar unos minutitos acá al aire. en esta prueba de transmisión de reinicio del programa frontal, ahora internacional, frontal internacional. Vamos a ver, mientras yo observo en la computadora, en el teléfono y coordino con el control máster, Miguel Núñez, cómo va la transmisión. Vamos a colocar unas imágenes y nos trasladamos de inmediato al Palacio de Justicia, en la ciudad de Mao, donde allí... Porque nadie tiene que morir de esa manera. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Dios es el único que tiene derecho a hacer y deshacer. Dios es el único, pero lamentablemente con el alto índice de delincuencia que hay en el país, los robos que hay descarados en el país, cómo enfrentan los delincuentes, las autoridades. Nosotros vamos a aclamar que también llegue el famoso intercambio de disparo y Mao, porque ya antes de ayer robaron entrega entre banca en línea a Banca JL. Entre banca atracaron antes de ayer. Pero ahí en Yerba de Guinea no cesan los robos. Y este muchacho, lamentablemente, me excusa la familia, no es el caso de él. No sé cuál fue el robo que hizo. Esto fue aplazado. En la causa fue aplazada, fue reenviada. Y no sé realmente cuáles fueron los robos, pero lamentablemente nosotros vamos a aclamar a las autoridades desde este espacio que se inventen o retornen los famosos intercambios de disparo en la provincia para ver si los que se inscribieron como nuevos ladrones tal vez dejan esa mala práctica y nosotros podemos retomar la palabra de decir que vivimos en la provincia más tranquila y segura del país, que lamentablemente ahora no lo podemos decir con todos los casos de robos y atracos que hay. Vamos con esas imágenes, señor director. Esto es Frontal Internacional. Lo que pasa es que Kerlin vive en el sector del Rincón, Villapalmar, como yo no sé, y la más entrada también es de ese sector. Entonces conoce a todo el mundo allá y conoce a los familiares. Entonces ella se inhibió, aplazó la audiencia para que sea otra vuelta a la conozco. Por el posible vínculo que haya de... Por el posible vínculo de amistad que hay entre las partes. ¿Para cuándo fue el viernes? Para el viernes, por el próximo viernes. ¿De qué caso estamos hablando? Estamos hablando de un supuesto robo, o un robo que sucedió en Yerva de Guinea, pero que precisamente y erróneamente está vinculando a Kerlin, José Castillo de los Santos, al cual nos representamos. Gracias. La idea es que se iba a conocer, la magistrada se inhibió y fue una buena posición de ella, porque el padre del imputado establecía que había un vínculo de familiaridad, de familia, con la magistrada, y por ética, la magistrada había desdivise y ella se inhibió. Para que la promulgadora de la corte decida el juez que vaya a conocer dicha medida. ¿De qué caso estamos hablando? Eso es de un robo agravado, el artículo 379, el artículo 384 del Código Penal. Sobre todo lo mejor de la cantidad, más o menos, de valor. Sobrepasa el millón de pesos. El robo que se hizo en ese viviendo. Incluyendo una cantidad de ropa de mil niños que hemos tenido. Le llevaron hasta la... Incluso tenemos la información de muchos de ellos, que hasta la purazana usaron parte de esa ropa. Ellos no dejaron nada de la vivienda. Aparentemente. Ah, ellos dejaron la... Lo que no pudieron sacar fue la visión. Lo que no pudieron sacar. Estaban ahorrados casi más de un millón de pesos. Sí, por favor. Pero nosotros esperábamos que esto se aclareca a pleno. A pleno. Porque ya... Porque ya... Bien, bien, señores. Escucharon ustedes las declaraciones ofrecidas por los profesionales del derecho. De hecho, nosotros no sabemos realmente la magnitud de esto. Las autoridades que tomen carta en el asunto. Lamento mucho tener que solicitar a través del programa frontal que retorne el intercambio de disparos en la provincia para con los delincuentes. Porque nosotros no podemos permitir que Valverde, capital de la línea noroeste, donde nosotros en su momento decimos que es o que era la provincia más segura y más tranquila, donde se puede vivir humildemente entre familias, que venga este de los desorden, que vengan los desasosiegos. Pero nosotros no podemos permitir eso. Aquí estaremos llamando la atención a las autoridades, a la policía, al ejército, hasta la policía municipal que haya que llamar. Pero estaremos convocando a todas las autoridades para que ellos hagan sus planes estratégicos. Señores, nosotros estamos hartos, al menos yo, y lo voy a decir claramente, y esto queda grabado. Juan José Rodríguez, cuando estaba en la provincia de Valverde, produciendo un programa de este multimedia universal, donde me encontré muchísimos enemigos diciendo las cosas como son, sin importarme lo que sea, vaya la redundancia, sin importarme lo que sea. Ahora mucho menos me importa. Me explico. Yo no estoy allá. Yo no estoy padeciendo el tierrazo que hay en la avenida General Viento Monción. Yo no estoy padeciendo que no se termine la construcción del puente detrás de Utesa. Yo no estoy padeciendo que en esperanza se hayan llevado los equipos de asfaltar las calles. No estoy padeciendo el desorden que hay con los ruidos. Tampoco estoy padeciendo el desorden que hay con la delincuencia y los atracos y los robos. Ahora bien, y mi familia, y mis hermanos, y mis amigos, mis seres queridos, mi pueblo, lo está sufriendo. y yo como profesional de la comunicación, profesional de la palabra bien hablada o enganchado, como usted le quiera llamar. Me veo la obligación no incumbe el lugar donde yo me encuentre de continuar defendiendo al pueblo y tratar de evitar a través de los medios que se produzcan las cosas negativas o que al menos se reduzcan para el bienestar colectivo, que eso es lo que yo siempre he anhelado y que muchos no lo han visto así. Ah, Juan José era bueno para el PRM cuando estaba atacando al PLD, cuando le decía la cosa como debe de ser a los delincuentes PLDistas. Yo no quisiera que los PRMistas se hagan enemigos míos cuando yo mande su fundazo ahora, porque eso viene. Yo estoy arrancando hoy y yo tengo todos los datos. Se lo dije. Yo vivo en los Estados Unidos o duermo en los Estados Unidos porque mi corazón está en Dominicana. Yo estoy enterado de lo más mínimo que pasa en mi pueblo. Y eso de que ahora están aspirando como 35 diputados del PRM. Yo sé todo lo que está pasando y todos los cambios que se han producido y cuáles funcionarios están haciendo su trabajo y cuáles son infuncionales. El pueblo votó por un cambio. Y Luis Abinader es parte del cambio. No será el cambio que espera el país. ¿Por qué? Porque un país que le han estado robando, saqueando desde su descubrimiento, desde que Colón descubrió pedacitos de tierra ese. Empezó a sacarle el oro. Desde ese tiempo le están robando. Y hoy se ven los medios que el país es el mejor destino turístico del mundo. Estamos prácticamente el número uno. Todavía queda mucha República Dominicana. Pero los pedacitos de tierra que quedan en las instituciones que no quedan, tenemos que defenderla. Recuerda que Leonel y sus paquetones delincuentes vendieron casi todo. Y Danilo Medina llegó para darle continuidad al saqueo y al robo descarado de las instituciones públicas comprando la vaca muerta. Y Luis Abinader que se vendió como el cambio, es parte del cambio porque no ha podido controlar todo eso. De hecho, ha dejado la mayoría de los funcionarios PLD y los dirigentes del Partido de la Reversión Dominicana. Lo ha dejado. Tiene muchísima de su gente afuera. Por eso no será el cambio que espera el país. Aunque yo no estoy de acuerdo que en una institución se saque un profesional de dicha área para llevar a un Juan de los Palotes porque de partido. Me explico. ¿Cómo usted va a llevar una persona del partido, ejemplo, a Edenorte, a trabajar con una monofásica, una trifásica en horas de la noche cuando esa gente no sabe de qué le están hablando? No se puede hacer ese cambio, ¿no es verdad? Entonces, en ese caso, no se puede sacar una persona con experiencia, con conocimiento de lo que hace, de su trabajo, por un Juan de los Palotes dije, ¿por qué miembro del partido? Yo estaré, repito, diciendo las cosas como son, enfrentando a quien sea, las puertas están abiertas. iniciamos hoy 17 de enero del año 2023, retomamos el programa frontal ahora internacional para continuar defendiendo a mi gente, a mi pueblo, a mi tierra, como debe de ser. Las puertas estarán abiertas para cualquier inquietud que tenga que tenga la gente. Vamos a colocar teléfonos, tanto uno allá en la cabina o cabina de Noroeste Digital, como también los teléfonos que estamos utilizando acá, los vamos a dar al público para que formen parte de este proyecto comunicacional, porque esto no es mano de Juan José, yo no soy un todólogo, yo me gradué de ingeniería industrial y me enganché a la comunicación, pero yo no soy médico, yo no soy doctor, si hay que hablar de medicina y ampliar, tendría unos conocimientos para introducir el tema e informar a la población, pero si hay que ampliarlo en su magnitud, tengo que llamar a un profesional del área, tengo que buscarlo, así que las puertas estarán abiertas para que el pueblo también forme parte de este proyecto a través de la vía telefónica, sea a través de WhatsApp, que lo vamos a colocar en pantalla, no sé si la línea que vamos a poner será del estado de Nueva York o de aquí del estado de New Jersey, pero si el pueblo tendrá la oportunidad de comunicarse como lo hemos hecho siempre con este servidor, al igual que ustedes tienen la puerta abierta para llamarme la atención en cualquier momento, porque yo puedo cometer un error, soy humano, todos tenemos derecho a errar, ahora siempre trataré de ser plural, de decir las cosas como son, de informar como debe de ser, siempre vamos a tratar tratar de lograr esto, como ya le decía al inicio que se va a quedar grabado esta introducción del retorno del programa frontal internacional, hay muchísimos temas, muchísimos temas que nosotros podemos tocar mucho por la ausencia de tres años, dos mil diecinueve a partir de marzo cuando se agudizó el coronavirus, a partir de esa fecha un temor generalizado a nivel mundial en la República Dominicana no se escapa de ese temor, nos vimos la obligación de cerrar a Teleesperanza Canal 33 donde se transmitía el programa frontal por Multimedia Universal y Miguel Núñez quien no podía recibir la llamada o las llamadas y las imágenes que enviábamos desde aquí desde los Estados Unidos entonces nos vimos la obligación de salir del aire pero ya tenemos todos los medios para hacerlo Miguel tiene su propia plataforma su propio canal estaremos motivando a la gente que vive conectada a un teléfono a que nos busque porque esas grabaciones se van a quedar en la internet si no quiere ver en vivo a esta hora de la noche será a las 10 aunque aquí una hora menos aquí en los Estados Unidos son las 11.43 dice el computador por acá y el teléfono dice que son las 10.43 una hora dominicana hora americana las 10.44 minutos estaremos saliendo a las 10 de la noche pero ya en Dominicana son las 11 cuando venga ya el cambio de horario que sea la misma hora en Dominicana y acá no va a haber ningún problema pero si vamos a salir a las 10 de la noche no simplemente por esta plataforma sino también por Tele 12 en Tele 12 se ve en toda la línea noroeste y todo aquel que posee un Firestep o un Roku también podrá verlo en su computadora en su televisor en su casa con miles de canales más si tiene un buen internet pero Dios mediante estaremos saliendo también en el sistema de cable nuevo Universal Cable pero en el canal 96 en Felino TV y si Orbita 3 no quiere conectar también que no conecte de hecho estaremos por diferentes lugares saliendo en vivo a las 10 de la noche de lunes a viernes Dios lo permite produciendo el programa frontal tocando los temas que acontece en la provincia de Valverde dando pinceladas de lo que pasa a nivel nacional e internacional hay muchos temas que son muy muy amplios de lo que nos está pasando en la República Dominicana como es el caso de los haitianos yo quisiera reproducir un reportaje que hizo Badisburgo acá pero eso lo vamos a hacer más adelante cuando nosotros estemos tocando y estemos entrando bien profundo en este tema tan tedioso como es la migración la migración haitiana la invasión que nos están haciendo a través de vientre una invasión de vientre ustedes lo saben que es así estaremos tocando esos temas que en el programa no hay un solo problema resuelto del cual el pueblo se sienta contento y alegre feliz en la actualidad todavía no lo hay son muchos los problemas que encontró el actual gobierno que dirige Luis Abinader como el caso de que no había un peso por nada por ningún lado que ha tenido que tomar muchísimo dinero prestado la pandemia que llegó también para agudizar más a la situación luego la guerra entre Ucrania y Rusia ustedes saben todos los productos que salen desde allá que nos agudizó un poquito más la economía y que hoy por hoy hay mucha gente que está pasando hambre se está pasando hambre yo lo sé que sí es por ello que salen muchísimo como locos pagando 20 mil dólares para entrar aquí a los Estados Unidos ilegales 20 mil yo no sé de dónde consiguen 20 mil dólares un millón y pico de pesos gente que se está cayendo muerto consiguen un millón y pico de pesos para pagarlo para entrar ilegal a los Estados Unidos por la frontera sin saber todo lo que le esperen a esa frontera pero bueno si entienden que de este lado está muy mejor pues San Pedro que lo bendiga que de hecho de hecho yo voy a compartir unas imágenes con ustedes que se hicieron viral de un joven diciendo cómo encuentra todos los productos de primera necesidad de la canasta básica en los supermercados acá en los Estados Unidos no recuerdo el estado que dijo el nombre en el que creo que fue Nueva York en el estado de Nueva York y ya alguien editó ese mismo video con lo que está pasando con los productos de primera necesidad o canasta básica en Miami y nosotros que le estamos padeciendo y sufriendo aquí en el estado de New Jersey también podamos dar testimonio de lo mismo eso no no le quita el sueño americano muchísima gente que sí que quiere venir de este lado mi esposa no le gusta que yo toque mucho ese tema porque a ella sí le gustaba de hace muchísimos años quería venir a vivir para acá y nosotros desafortunadamente si así se puede decir o afortunadamente hemos tenido que quedarnos no sabemos hasta qué tiempo por la situación de Juan Marcos porque la salud de él está aquí aunque ya se están haciendo transplantes de hígado en la República Dominicana se han hecho uno o tres para niños ya de ocho y diez años en adelante de ocho años en adelante se están haciendo transplantes en la capital dominicana y han salido exitosos y se le están suministrando los medicamentos necesarios allá en el país la ciencia va muy avanzada ya se está haciendo en la República Dominicana y muy pronto se harán con niños de menos edad yo lo sé que sí quizá nosotros retornemos y retomemos nuestro estilo de vida porque hay mucha gente que habla de la situación aquí en el país en los Estados Unidos pero aquí hay muchísima gente por ejemplo ahora yo estoy en el basement pero no porque no tenga como hacerlo ahí arriba porque afortunadamente vivimos con nuestro suegro y si tenemos espacio para vivir como la gente pero aquí hay catorce quince diecisiete dieciocho gente en una casa dos habitaciones que no sé cómo que viven y para comer tienen que hacer largas filas en las iglesias que están dando comida los sábados de esos tanques que mandan para allá porque ahí ahí adelante en una grocery oye esto en inglés en español una pulpería en un colmado este te sale un cartoncito de doce huevos eso te cuesta ocho y diez dólares que si tú calculas en un cartón de treinta huevos tendría que pagar como veinticuatro o casi treinta dólares mil quinientos pesos y si usted tiene gracias a lo que le gusta hacer comparación de cómo está la situación en Dominicana en los Estados Unidos para el que gana más o menos allá en Dominicana que tenga un sueldo bien esto para algunos profesionales si usted tiene un sueldo más o menos usted no tiene por qué venir para acá a coger lucha con este jodido frío yo estoy aquí ahora mismo estoy loco para allá arriba con el gire usted no tiene que venir a los Estados Unidos a coger lucha porque yo llamé al programa el colmadón al mediodía al ingeniero Juan de León y a William Colón y yo le decía que la tecnología nos ha ayudado bastante muchísimo nos ha ayudado la tecnología como nosotros no nos esperábamos estos avances tecnológicos nosotros pensábamos que iban a ser en 2030 2040 tener teléfonos como estos poder transmitir como yo lo estoy haciendo que cualquiera puede transmitir en vivo de cualquier lugar tener más calidad en la transmisión tener un buen internet eso no lo esperábamos ahora pero luego de la pandemia hubo que agilizar un poquito más y ya los dueños de esa grande plataforma y esas grandes empresas tecnológicas han tenido que avanzar y tirar para adelante y meterse en la competencia pero también la misma tecnología nos ha dado la oportunidad de aquellos que decimos las cosas como san desenmacarar algunos busteros y habladores si se sabe la gente que iban de aquí para la república americana que creo que ya eso no se usa cargado de prenda con anillo con guillo con un par de de pinta bien heavy con dos mil o tres mil dólares rentaban un carro allá con un puente con un par de cerveza usted creía que iba multimillonario aquí para allá y cuando regresan de allá para acá se encuentran con la deuda de esos tres mil dólares que cogían prestado con dos meses de deuda donde vive que pagan mil trescientos mensual en la casita cualquier casita sencilla aquí en el estado de New Jersey porque ahí en Nueva York en el Bronx en Queens en Long Island en Brooklyn en Manhattan se paga hasta un bismar dos mil dólares y dos mil quinientos dólares entonces si usted vive en un basement puede decir que vive en Manhattan Nueva York tres mil que cogió prestado y dos mil que debe de un mes o dos meses cuatro mil de renta son siete mil dólares más la luz el teléfono el gas el internet el agua sucia el sewer que para pagar esos diez mil dólares usted tiene que durar dos años tres pero fulano no ha vuelto para acá para dominicar la gente está pagando todo lo que debía con Cristiano y ya pasa tú me estás entendiendo ahora si usted tiene su propio negocio de este lado si usted tiene uno que otros trabajos si está mal viviendo usted puede manejar un par de pesitos no se puede decir que no porque aquí hay trabajo hay seguridad hay buena educación eso es una realidad pero se vive muy poco yo llegué corriendo donde yo trabajo ahorita que ahora voy a tener tres trabajos y posiblemente cuatro porque ahora tengo la oportunidad de hacerlo cuando el proceso al principio de Juan Marcos que tenía que estar dos o tres veces a la semana en el hospital con Juan Marcos viajando desde el estado de New York hasta el estado de New York corriendo dos horas lunes, miércoles y viernes tres veces en el hospital yo no podía casi ni trabajar y lo poquito que conseguiera para dejarlo en la carretera gasolina ten bike peaje y todo esto que Dios nos va a dar la oportunidad de retornar a la República Dominicana a nuestro pueblo hablar de la grandeza de nuestro señor y dar testimonio de él de todos los que nos ha beneficiado y nos ha dado con Juan Marcos y luego la llegada de Amaia yo sé que sí en su momento nosotros vamos a dar testimonio con lujo y detalle pero simplemente le estoy dando esta pincelada pero voy a tener que tener tres trabajos el que tengo en la actualidad en la Liquor Store el programa frontal que reinicia hoy 17 de enero del 2023 me voy a tener que poner arriba que sea cadena o cualquier cosita por ahí y los días libres del trabajo que tengo voy a tener que estar porque aquí la piña está agria también en su momento no está pareciendo piña no es que la vaina está fácil aquí yo salí me levanté a las 6.40 de la mañana a preparar a Juan Marcos que es primero que va a la escuela y a bañarme a prepararme y luego a las 7 salí con Juan Marcos para las 8 salí con Amaia para el otro colegio y a las 8 y media salí para mi trabajo llegué aquí a las 10 de la noche y no ve los niños dámeme un dry clean y salí corriendo para producir programas acostarme si no fuera porque tengo que llevarle la escuela cuando a la vez no lo veo pero a mi cuñado y a mi suegro es posible que yo no lo vea en un par de días y vivimos juntos y le paso por el lado de la habitación porque aquí se trabaja y se duerme el sueño americano para muchos es dormir en el tren dormir en el trabajo dormir en donde quiera y dormir en cualquier esquina tener sueño ese es el sueño americano para muchos no es tener todas las las holguras tener toda la libertad que uno tiene en el país hay muchos colegios todavía cierran a las 12 y abran a las 3 de la tarde y que los fines de semana si quieren no trabajan y que vamos para la playa que vamos para un resort usted no puede darse lujo en nada de eso aquí si usted quiere beber algo usted tiene que beberlo en el basement porque si hace una fiesta en el patio de su casa se puede hacer pero si sube el volumen de radio al rato hay 18 patrullas en policía porque el vecino le llamó a la policía por los decibeles le apagan la música hasta le llevan todo y le ponen una multa también entonces aquí no se vive como la gente lo pinta hay muchos que sí tienen un estilo de vida no sé cómo pero quienes llegamos así un poquito adultos como yo no viejos ni edad más o menos no se vive como usted tiene la oportunidad de vivir en el paraíso llamado república americana que si no hubiese sido por todos esos marditos que acaban con todos los recursos nuestros como dicen allí bukeles excelente presidente de salvador los cuartos rinden cuando no se roba los cuartos rinden si usted agarra yo lo voy a decir si Luis Abinadeo hubiese tenido pantalones y hubiese hecho o alguien le hubiese entregado la grabación de cuando yo decía estando en dominicana que cuando el PLD saliera de su gobierno lo que había que hacer era agarrar los 35 miembros que creo que son 40 ahora miembros del comité político no lo del comité central lo del comité político y cuando estén reunidos en su casa de gobierno trancar la casa de gobierno con candado y dividirlo en celda y dejarlo preso todo eso mardito porque todos tienen miles de millones de pesos todos ahora mencióneme uno que esté preso y que justifique todos los cuartos que se ha robado mencióneme uno solo que esté preso entonces si lo hubiese metido todo preso y le hubiese quitado todo el dinero que se ha robado todo el patrimonio del pueblo si le hubiese quitado todo ese dinero y se lo hubiesen devuelto al pueblo dominicano el gobierno estuviese interesado y el país se hubiese interesado un poquito más y tuviera otro norte y estuviéramos caminando mejor y quienes nos están gobernando los perremeistas estuvieran haciendo un mejor trabajo porque tuvieran tuvieran temor de hacer lo que hicieron los otros pero el más malo es Hipólito que el primero que fue al palacio después que ganó el perreme el primero que fue al palacio a sacar a Euclides Gutiérrez Félix hablando con él y que ese es mi hermano y que es de la familia que es para decir no me le pongan la mano a esta gente y después dice los expresidentes no se tocan Danilo hace tiempo que debió estar preso Yone Fernández hace tiempo que debió estar preso hay que no hay quien le pruebe lo que ya ha robado no tiene madre esta vaina Miguel Núñez podemos presentar las imágenes del desorden que hay con los haitianos para yo tocar un poquito ese tema que es demasiado amplio pero a mi estilo yo quiero hablar un poquito de la migración haitiana vamos a ver estas imágenes las más recientes adelante 7 8 9 10 11 12 5 6 7 7 7 9 9 10 11 12 12 12 12 13 12 12 12 13 13 14 15 16 15 15 16 17 19 19 20 20 19 20 23 24 22 23 24 26 25 26 26 26 27 27 perfume por Juan Marco ni siquiera perfume pero bueno aquí estamos y me están viendo como el mismo Juan José no sé si me veo muy mayor comparado a como era Juan José en el 2017 allá en los programas pero es el mismo es el mismo Juan José yo no voy a cambiar cuando yo me gradué a mí no se me fueron los humos a la cabeza que profesional, licenciado, ingeniero el mismo ser humano que quiere que las cosas se hagan más o menos bien para el beneficio colectivo no de un grupito las imágenes que ustedes acaban de observar eso no es nada señor nada señoras y señores damas y caballeros, amigos televidentes eso no es nada para lo que está pasando en el país el reportaje que hizo Adiburgo yo lo voy a buscar para reproducirlo aquí cuando estemos más de lleno cuando hayan 300, 400, 500 personas conectadas son las 12 de la noche ustedes saben que Miguel y yo estamos acostumbrados a durar hasta la 3 de la mañana estaba bailando bachata duraba yo 2 y 3 horas ya en Teleperancha canal 33 son las 12 de la noche ya en la República Dominicana aquí son las 11 en los Estados Unidos mañana Dios mediante nos vamos a conectar más temprano a las 10 si Dios lo permite entonces hemos conectado a las 10 por Noroeste Digital Tele2 en el sistema de cable de Mao Cablevisión y en el sistema de cable Universal Cable en el canal 96 ríe en la voz retornó Juan José volvió a la comunicación aquí estamos para decir las cosas como son prepárense a los políticos yo creo que mañana ya van a empezar los patrocinadores porque mucha gente va a querer ponerse adelante una vez y recuerde que el hecho de que usted se anuncie conmigo yo sé que por ética uno tiene que en cierto momento manejar X tema si afecta a un patrocinador suyo pero aquí no hay pelo para decir las cosas como son y si usted cree que usted va a poner un anuncio un político para callarme a mí usted es equivocado mejor quede con su vaina tú me está entendiendo y que no crean los políticos también se lo voy a adelantar ahora y que me van a pagar a mí que dos mil pesos que es lo que yo cobraba ya que yo cuando si usted no sabe cuánto usted me va a pagar no tiene ni idea ni se motive en poner un programa un anuncio en este espacio porque es en dólares que yo cobro es de este lado que estoy y que le dijo a usted que yo necesito pesos de dólares que necesito los chelitos que usted va a dar cuando viene a veces los voy a utilizar para darle ayuda a la gente ya para hacer lo que yo hacía cuando alguien necesita un saco de arroz salami huevo yuca plátano maíz un racimo de rulo aguacate lo que la gente necesita un par de fundas de cemento blu lo que yo estoy acostumbrado a hacer yo lo hacía estando allá y por qué no lo puedo hacer pero atención se pueden anunciar conmigo la puerta está abierta si usted cree que no le gusta el formato como yo lo hago usted se retira después más adelante pero frontal está abierto y disponible para todos y todas no importa el partido no importa el partido repito esas imágenes que presentamos de los haitianos eso no es nada el tema es muy amplio muy mayúsculo muy extenso ese poquito de haitiano que usted lo ve mucho y se asusta eso no es nada para lo que está entrando al país y para las haitianas que están pariendo en nuestro país dijo un muchacho y anda circulando en forma de chiste ahí en las redes sociales que le preguntaron que cuántos haitianos hay en la República Dominicana y dijo eso es fácil eso no hay que contar lo que quedan allá y el resto está en el país si son 10 millones de haitianos usted cuenta un censo cuánto queda allá si allá quedan 3 millones los otros 7 millones están en Dominicana porque el poquito que está en Chile y en México eso no es nada comparado con lo que tenemos nosotros manteniéndolo y dándole nuestros recursos dándole presupuesto a través de salud pública entero pero no nos vamos a meter para allá porque nos van a dar a las 5 de la mañana tocando ese tema Miguel yo creo que está bien para hacer el primer día y para tener 3 años que no salíamos en vivo que no compartimos con nuestra gente los que están conectados no han querido dormir si tienen compromiso mañana gracias por el favor de la sintonía licenciado mañana vamos a hablar del liceo de Boca de Mayo 5 años paralizado ¿quién es que está enfrente a esa vaina? ¿por qué no lo terminan? ¿qué es lo que está pasando? mañana vamos a hablar del liceo de Boca de Mayo y de muchas cosas en nuestra provincia de Valverde Miguel Núñez gracias gracias a ti como Control Master como propietario de esta plataforma a ustedes amigos televidentes rieguen la voz el enlace que va a quedar en Noroeste Digital nos vamos a colocar en Noticias Esperanza nos vamos a colocar en Frontal en nuestra página y nos vamos a enviar a algunos amigos a través de WhatsApp para que se regue la voz que Frontal está de retorno Dios los bendiga buenas noches hasta mañana si Dios los permite ¡Gracias! ¡Gracias!